¿Cuál es el peor obstáculo que existe para la disolución del ego? ¿Cuál será la peor inconveniente? ¿Lujuria? Sí, es una palabra terrible. ¿Pas quién no la tiene? Y en los aquí presentes podría decir que nunca ha tenido lujuria. ¿Cuál es difícil? Es desarraigarla de sí misma. Cuando nosotros analizamos cualquier yo de lujuria, venimos a evidenciar que se procesa en cada uno de los tres cerebros en forma diferente. En el cerebro, si éramos puramente emocional, se expresaría como amor. En el cerebro, puramente motor instintivo sexual, a través del eroticio. En el cerebro, exclusivamente intelectual. Como planes, proyectos relacionados con el amor. O con el ser. Que se ama. O que se cree ama. Sin embargo, de ahí, todos no son sino fenómenos de un mismo yo, que se llama lujuria. Pero vea, ¿cuán distinto se manifiesta en el cerebro intelectual? ¿Qué forma tan distinta? ¿Qué otra forma asume en el corazón? Y por último, ¿cuál es su modo operandi en el centro motor instintivo sexual? Repito, en el centro motor instintivo sexual, como pasión animal. En el corazón, la lujuria asume otra forma. Podríamos denominarla como amor. Y en el intelecto asume otra forma. Como proyectos relacionados con ese amor. Como recuerdos de cierta forma. Y es que cada yo, tiene sus tres hermos. El intelectual, el emocional, y el motor instintivo sexual. Cada yo es una persona con sus tres hermos. Eso es hombre. Así pues que dentro de nuestra persona, hay miles de personas. Y cada una de ellas está rodeanichada con sus tres hermos. Si la personalidad no es más que una marioneta, jalada por hilos invisibles. Y ahí yo es muy difícil de arrancar de sin. Y de desintegrar. Yo es que se confunden con la espiritualidad. Y con el amor. Se necesita tener, dijéramos, el ojo clínico, para ver si es inigual. Es poner siempre ese destruido, finísimo de la autocrítica. Para abrir todo lo que tiene. y hacerle la discepción a sus valores. Solo así puede saber realmente, qué es lo que tiene de verdad. Sucesita mucha observación, mis caras de hermanos. somos espantosamente débiles. Y nos creemos muy fuertes. Somos criaturas de desnado. exageradamente débiles. Nada podríamos hacer. Si no tuviéramos una ayuda. Obviamente la tenemos. Contamos con el poder de la serpiente sagrada. Con la Divina Madre Kundalina. Solo ella puede, de verdad, asistirnos para desintegrar los yoes. Solo ella con sus flamas puede reducir a cualquier yo. A polvar el acoso. Así intentar. Desintegrar los yoes sin contar con la ayuda de David Kundalini Chao. Escondenarse uno mismo, a sí mismo, al fracaso. Y eso es fundamental. Alguien cuyo nombre no menciona, prometió el error de atribuir a la serpiente ascendente todas las características siniestras e izquierdas de la serpiente descendente. Hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La que sube es la Kundalini. Y así abre paso por el canal de su Shunna. A lo largo de la metra espinal dorsal. Llega hasta el cerebro. Y posteriormente al corazón. La otra, la que baja, se precipita desde el cósmico hacia los infiernos atómicos. es el abominable órganos atribuador. Es el abominable órgano cundartiguador. Es el abominable órgano cundartiguador. o la serpiente, Pitión, que se rastraga por el nodo de la tierra. Tuvo poder realmente es diferente para hacernos caer en el error. La otra, la ascendente, es diferente. Tiene poder para liberarnos del error. En el pasado, es claro que algunos individuos sagrados se equivocaron. E implantaron en la naturaleza del ser humano el abominable órgano cundartiguador. ¿Cómo haríamos nosotros para poder ser sanos? Hay que plantar en el organismo humano otro órgano como el cundartiguador. Pero que sea positivo, luminoso. antitético o opuesto al cundartiguador. Existe ese otro y es la cundalini. La misma palabra lo dice cundalini. Cundal nos recuerda el abominable órgano cundartiguador. Lini significa fin. Fin del abominable órgano cundartiguador. Esto es ascendiendo la serpiente cundalini. El abominable órgano cundartiguador queda reducido a polvo de acoso. En el génesis aparece la serpiente tentadora del den. La horrible pitión con siete cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Ese es el abominable órgano cundartiguador. También aparece en la sabiduría antigua Moisés la serpiente de bronce que se enroscaba en la tau o lingam generador. Esa es la kundalini. Urijev comete el error de confundir a la kundalini con el cundartiguador. A la serpiente que sube con la que baja. Y a la que sube todos los siniestros poderes tenebrosos de la serpiente descendente. He ahí y su error. Y ahí es la causa por la cual sus discípulos no lograron disolver los yoes. Esa fue su gran equivocación. Hace mera comprensión no es posible disolver los yoes. No niego que con el cuchillo de la conciencia comprendiendo vivamente cualquier yo podamos separarlo de sí mismos. de nuestra psiqui. Pero eso mis queridos hermanos no es suficiente. Aquel yo separado de nuestra psiqui continuará vivo. No se resignará a permanecer lejos de casa. Intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar. Se convertirá en un demonio tentado. Hay que desintegrar el yo que con el cuchillo de la conciencia hayamos separado de sí mismos. Y nadie puede desintegrarlo con otro poder que no sea con el poder de la divina madre Kundalini. solo solo ella puede reducir la ceriza a polvar el acoso. Sí, pues, lo fundamental mis queridos hermanos es morir en sí mismos definitivamente para poder abrir la mente interior y gozar de la razón objetiva que es cognición verdadera de lo real experiencia íntima del ser visión búdica trascendenta divinal más allá del cuerpo de los afectos y de la mente subjetiva. A medida que ustedes vayan digeriendo todo esto irán comprendiendo también la necesidad de vivir alertas y vigilantes como hoy vigía en época de guerra trabajando siempre en forma costada que sí como están como se encuentran en estos precisos momentos ustedes no sirven para nada tienen una creación equivocada manifestándose a través de una falsa personalidad espiritualmente están muertos no tienen realidad ninguna así como están todos ustedes deben dejar de existir y así continúan existiendo así como están tendrán que ingresar en la involución mineral de la entrañas de la tierra así como estar están muertos espiritualmente no poseen la razón objetiva del ser no han conseguido la iluminación yacen como sombras entre las profundas y niebras ¿cuál es la realidad de ustedes? sombra y nada más que eso sombra que eso no 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 que eso no no